Dime qué vamos a hacer con esa bellaquera que tenía por teto Imagínate haciéndolo lento, después me voy a desaparecer Soy de Nueva York, mami, dime qué tú crees I'm a city boy, no me puedo cometer, te puedo prometer Una noche de placer en el balcón del hotel Donde se puede ver la ciudad, sube la velocidad Toda noche sin parar en mi debilidad Ella me llama así, no le responde Ese novio tuyo tiene unos cojones Además no necesito ningún condone Esto es lo que pasa en mi ciudad Dime si quieres, vente, no juegues, prende Atrévete, atrévete Si puedes, yo no estoy pa' que me amarren, yo no quiero relación Tengo mis razones y tú sabes cuáles son Las mujeres me persiguen como corre un maratón Y la tengo por montón, modernando el chapón Se me pega pa' perrear, yo la pongo a sudar No te vayas a enamorar, lo de nosotros es temporal Una mamacita y me la como enterita Depende de tu higiene, tienes que estar limpiecita El corazón bajo la popola como palpita No te preocupes, nunca va a salir en cinta Lo que hacemos es privado No me saques fotos que esto no es pa' estar posteando Arrebatado y yo no he terminado I do what I want, mami, no me estés mandando Ella me llama así No le responde, ese novio tuyo tiene Uno cojones, además no necesito Ningún condones, esto es lo que pasa en mi ciudad Oh yeah, dime, si quieres Vente, no juegues Prende, atrévete, atrévete No espere Dímelo Nah, yo estoy aquí en el estudio Nah, yo voy a pasar por allá, mami, dame un segundo You already know I want to take it out That's what you are thebel No I am the man who is in peace No, there is an excuse I am the man who is in peace People are the man who is in peace